En nombre del pueblo de México, del gobierno federal, y desde luego a título de mi esposa Margarita y el mío propio, el profundo pesar que nos ha causado la noticia del fallecimiento del senador Alonso Luján Virazable. México pierde a un hombre de estado. Perdemos a uno de los mexicanos más lúcidos, a un académico plenamente comprometido con la transformación de la realidad y con la construcción del bien común. Un gran servidor público y un gran político, a un ser humano bondadoso y congruente. Perdimos también a un amigo leal, alegre y valiente. Es una gran pérdida. Desde aquí expreso mis más sentidas condolencias a nuestra querida Tere, a Teresa Toca, su esposa, a sus hijos Íñigo, Tomás y Sebastián, a todos sus familiares, a todos sus amigos, a todos sus colaboradores y seguidores. Mi esposa Margarita y yo les mandamos un muy fuerte y sentido abrazo con todo nuestro cariño y los acompañamos en este momento tan amargo y tan difícil. Esta es una pérdida dolorosa e irreparable, no sólo para quienes conocimos, apreciamos y admiramos personal y profesionalmente a Alonso Luján Virazable, sino también para todo México, que pierde a uno de sus hijos más destacados. Luján Virazable será recordado no sólo como un hombre lúcido y brillante, sino sobre todo como un hombre cabal e íntegro y un servidor público intachable, un político con verdadera visión y pasión por México. Hasta el último de sus días, Alonso Luján Virazable sirvió a la patria, y hoy la patria y los mexicanos lamentamos profundamente su partida. Descanse en paz, mi querido amigo, compañero y colaborador, y compañero de muchas, muchas batallas, Alonso Luján Virazable, y nuestro pésame para su familia y amigos.